Música Déjenme eche una baiciza Pa' ponerme serenito Pa' ponerme una loquera Poner compas vocecito Las borradas de falta Andamos todos al tiro Una nueva en la pechera El cargador de quince tiros Y si es que aquí se me acerca No se va a pasar de listo Y el que se quiera pasar Le caigo con todo un equipo Y el que quiera A la primera y pa' afuera Su mano en mi camioneta La madre por la carretera No se vaya a atravesar O lo mandamos a la ver Puro doble cero Una nueva en la pechera El cargador de quince tiros Y si es que aquí se me acerca No se va a pasar de listo Y el que se quiera pasar Le caigo con todo un equipo Y el que quiera A la primera y pa' afuera Su mano en mi camioneta La madre por la carretera No se vaya a atravesar O lo mandamos a la ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.